Este jueves llegan varios estrenos a las carteleras de cine del país y aquí les tenemos cuatro recomendados. El primero de ellos es Eras y una vez un genio, comedia, fantasía y un poco de romance. ¿Quién no ha soñado con encontrarse alguna vez una botellita mágica con un genio que te conceda muchos deseos? Bueno, esta película cuenta de eso y un poquito de cosas extrañas que pasen. El segundo, Peleando por mi vida, un drama basado en la segunda guerra mundial en el cual un boxeador intenta recuperar su vida y también al amor que perdió años atrás antes de que el mundo se acabara. Tercero, Invitación al infierno. Una mujer descubre que tiene una rica y muy famosa familia. Al ir a visitarlos descubre que hay muchísimos secretos que se esconden detrás de las paredes de una lujosa casa. Y el cuarto recomendado, Cuando el diablo llama. Todo ocurre cuando una mujer se muda a su nueva casa con su nuevo amor y el hijo de este, pero por las noches pasan cosas bastante tenebrosas. Ví a un niño ahí. No hay mucho que podamos hacer. Gracias.